Más arriba y atrás, ¿eh? Así, así ustedes nada más, así. Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí con el macho ha sido una serie, ¿sí? Mira, la corriente aquí también tiene que ir a para acá, ¿eh? Suele el fuerte más arriba ya, ¿eh? Vamos a ver locón, por igual, valiente. Fuerte de verdad, ¿eh? ¡Venga de frente! ¡Van al 6! ¡Vete llamando a la izquierda delante! ¡Venga de frente un poco más! ¡Van al 6! 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 ¡Gracias!